...ya nos acompaña, hoy en este programa especial señores, lo bailamos, lo gozamos, el número musical se llama Seritur y nos dice, más o menos así Uno de los temas grandes de la música, grande para que ustedes se agarren su pareja y se pongan a bailar sabrosos, la noche de hoy Vamos a hacerlo bonito mi gente de Iztapalapa, hoy en este programa especial Al Jaxi, puro Escapotzalco presente Ahí está Maravita, la voz Esta noche es mi imagen latina Y el pequeño Puerto Rico, gracias En Jesús María, hay una comparsa que toca un tambor Al Jaxi, organización Los Flacos Santiago Acordante Pedro, ya presente con el pequeño Puerto Rico, gracias Señoras y señores Y con organización Los Flacos Que somos nosotros obligados para que vengan a gozar ¡A mi a maria! ¡Cómo dice! ¡A maria, maria, maria! ¡Honan famosísimos Flacos! ¡A mi a maria, maria, maria! Todos los papás y los papás. ¡A mi a maria, maria, maria! Hay gente del trono que se va a sartar Y en el futuro, a mi a maria, 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 maria! ¡A mi a maria, 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 maria! ¡A mi a maria, 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 maria! El tren de la tirotecnia Estamos en el 8 de octubre Con la gente de la Lama Un millón Chicas con los sueños Oye, les deseamos Para Nike Y Amy Ahí se para Anneli Segura Amore, Amore, Amore Amore, Amore Amore, Amore ¡Gracias! ¡Gracias!